¿Cómo es esta toma de protesta? Vimos demasiadas promesas, pero sabemos que para las promesas tiene que haber un presupuesto muy alto. ¿Qué opinas? Efectivamente, mira, son altas expectativas las que tiene el gobernador Graco Ramírez. Sin embargo, como diputada federal por Morelos, pues yo le apuesto a que este gobierno sea un gobierno exitoso. Yo tengo confianza en que todos vamos a unirnos y trabajar por la gente de nuestro estado, que nos dio la confianza, que votó por nosotros y para la cual tenemos la obligación de cumplir y darles resultados eficientes. Efectivamente, el gobernador Graco tiene un enorme reto. La circunstancia en el estado está muy complicada. Hemos vivido tiempos muy difíciles, tiempos de mucho miedo, de mucha angustia, de desesperanza, de desempleo, de falta de oportunidades y esos son los verdaderos enemigos del país y del estado. Entonces, pues como diputada federal, por mi parte hay toda la voluntad de trabajar y de construir los acuerdos para que en el presupuesto federal se beneficie al estado de Morelos y podamos dar pie a todas estas obras de infraestructura y proyectos que existen. Y si el gobernador Graco también no logra cumplir con sus expectativas, pues estaremos pendientes, ¿no? Pendientes para hacerles saber que tiene que cumplir con su palabra y que por supuesto que por nosotros va a contar para coadyuvar y construir, generar cohesión, pero también para vigilar que las cosas se hagan como deben de ser y que no se cometan excesos como se han cometido pues en otro tipo de administraciones, ¿no? Se suman a los trabajos del presidente, no, perdón, del presidente, del gobernador Graco, se sumarán ustedes a pesar que es un partido de izquierda, porque ya sabemos que hay diferencias, pero como que he estado viendo que hay una política muy diferente en la actualidad. Sí, no, mira, nosotros tenemos la agenda transversal de Enrique Peña Nieto que es el presidente electo de México. El presidente electo quiere que le vaya bien al país con reformas estructurales, con técnicas modernizadoras y yo estoy segura que el presidente va a ser un gran presidente de la república por esa ideología estadista que tiene. Yo pienso que Graco Ramírez tiene que trabajar igual, que tiene que trabajar en torno a Peña Nieto. La misma agenda y que nosotros tenemos que trabajar en favor de Morelos, ¿no? O sea, no hay ni colores ni partidos, hay niños, jóvenes, mujeres, amas de casa, ingenieros, gente que nos demanda que nos pongamos a trabajar y demos verdaderos resultados.